Esta filmación no fue difundida ni emitida en forma pública. Se trata del buque hospital Almirante Irizar, que un mes después de la rendición, traía a los ex prisioneros tras el fin de la guerra. La sociedad no nos contuvo, pero aceptó que se nos esconda, porque no había una manifestación a ver por qué se nos había escondido. Y fue tristísimo, y fue ahondando toda esa sensación de silencio que yo te contaba antes. ¿Para qué iba a hablar si parecía que estaba mal? Si había vuelto escondido. Entonces, bueno, seguí callado, seguí escondido, y con una tristeza que me comía el corazón. ¿Y qué le pasó cuando se enteraba que se rendían? No puedo hablar. ¿Recordás a tus compañeros? ¿Es una frustración no haber ganado? No es por la frustración. Se podría haber ganado. La frustración peor vino después. Nos innojaron. Nos desecharon. Calumniaron. ¿Cómo crees que te sentís? El 14 de junio, cuando se produjo ese silencio sepulcral, después de 50 horas de combate, salí de mi puesto de comando, que estaba próximo a las posiciones de artillería. Me abracé con cada uno de mis soldados, de mis oficiales y de mis oficiales. Ellos tenían los ojos mojados. Yo también. Obnubilado. Pero veían la mirada de esos correntinos, de esos fornoseños, de esos litoraleños. Hombres que habían combatido con todo. Y los respetaba como soldados y me sentí orgulloso de haber mandado a esos hombres. Aún hoy siento el mismo orgullo. El 14 de junio, aparte de terminar, en mí causó un doble efecto. Primero, el efecto de la vergüenza, por haber perdido algo, porque en este país no se acostumbran a ser exitistas. Entonces, el haber perdido fue lamentable. Y aparte porque yo quería ver a mi país ganando. No me importaba cómo. Y por otro lado, el alivio. El saber que iba a volver, que iba a ver a mi familia. La derrota en realidad nos sirvió para repensar, en considerar de nuevo que todo lo que se había teóricamente enseñado de la guerra no servía. Es decir, no el adiestramiento, la capacidad operativa, pero lo que significó, ¿no es cierto?, lo teórico. Y no, fue superado por lo práctico, que es la guerra. El recibimiento que le hicieron a los soldados y a nosotros, en la noche, fue un recibimiento humillante, ingrato. No me importa el que me hicieron a mí y a los oficiales y a los oficiales. Pero nunca me vi olvidar ese recibimiento ingrato y humillante que le hicieron a mis soldados. Estas imágenes retratan la llegada del buque británico Canberra en Puerto Madryn. En ese momento, fueron censuradas por las Fuerzas Armadas, que tenían como plan ocultar el regreso de los 4.100 soldados que volvían de la guerra. Cuando llegué, bajé, me subieron en un colectivo verde con todos los vidrios tapados y me llevaron vergonzosamente desde Palomar a Campo de Mayo a seguir vinculación. Era terrible la tristeza que uno sentía porque uno fue a dar lo mejor que tiene, que es su propia vida. Ningún alto mando nos recibió e impidió que el pueblo, cuando regresamos en Trolep, fuera al muelle a recibirnos, ni ahí. Como si perder una guerra fuera algo imposible, como si fuera culpa nuestra todo lo que pasó. En realidad, Malvinas no fue culpa nuestra. Nosotros fuimos a defender a nuestro país y si nos tocó salir derrotados no fue porque quisimos ni porque hicimos mal las cosas. Es porque en una guerra pierden todos. ¿Por qué los escondieron? Nos escondían porque éramos vergüenza. O sea, sentían vergüenza de que nosotros éramos los culpables de esa derrota. ¿Y cómo se siente cuando llega al continente? Regresé junto con otros oficiales un mes después y fuimos recibidos en el anonimato también. nosotros mismos el símbolo de la incapacidad de los que conducieron la guerra desde calefaccionados despachos acá en el continente. Veían en nosotros en todos, no en Martín Balsa, en todos mis oficiales, su oficiales y el de todos los regimientos de infantería y todas las otras unidades de artillería. Veían en nosotros en última instancia hombres probados y aprobados en combate. Y esos generales que estaban acá con algunas excepciones de casos que siempre los hay, contadísimas pueden ser, esos generales sólo podían eximir acciones de haber tomado la casa de gobierno en los golpes militares. Nada más.